Para todos, la mitad de la semana ahí, partiendo la semana con toda la alergia, con toda la fuerza. Sí. Ahí está, ¿cómo están ustedes? Bien, más o menos. Uno lo ve con esa camisa así como de raso, se lo imagina un pijama así también, ¿no? Caminando por su casa con un... Sí, cortina de baño, lo dicen así. No, nada que ver. Ya volvió el envidioso de las camisas. Para mí eso me da vestido largo, hasta vestido de novia. Claro que sé. Metro, metro de cola. Es muy alto, al tanto eso, es muy lindo. Mini, esto lo usa Mini, esta tela. Escuchá, mirá qué música, mirá, subí, subí, Rodri. ¿Cómo está eso? Ahí viene el auto así, en la ruta. Vas ayudando a todas las chicas, todas las chicas. Parece, ¿te acordás de ese IH? El Stanky Hot. El Stanky Hot. Stank Pastorius. Bueno. Bueno, ahora sí, vamos a la noticia, porque hay una muy buena noticia. ¡Qué bueno! Ganó el bolso con los los melecadores. ¡Vis colores! ¡Qué viejo de Guise! ¡Es un salto de calidad siempre mejor! ¡Bien, bien! ¡Estamos todos con COVID! Ganó igual, director. ¿Qué le parece, director? ¿Cómo está? Está contenta. Son solo dos de Nacional acá, entre todos. Tenemos a Guille, tenemos a Cusca. Depende cómo va el campeonato. Marianita que depende cómo va el campeonato. Está el Frutti, está Germán. Y Brocal también. Yo soy de Nacional. Brocal también. Nacional, Nacional. Feliz cumpleaños, Seba, que ganó Nacional. Seba. Seba, Nacional, Nacional. Ahora sí. Vamos al bolso, vamos al bolso. Pero dice que no, que no es de Nacional. ¿No? Ah, lo cálleme. Yo ya te dije que soy... Yo soy de Nacional también. Ah, soy de Nacional. Catita de Nacional, viene el bolso. Arriba, yo soy de Nacional. Catita de... Catita de... Catita de Florida, de Florida Fútbol Club. Ahora que ganó son todos. Ah, arriba. Obvio que cuadro, soy de Nacional, sí. Muchacho, a River y Soca Nacional, ojo, al bolso. Nacional, no vayas. Escuchá, bueno, Peñarón no tuvo suerte, no lo pudo. Van a tener que conseguir camisetas para el próximo partido, ¿no? ¿Eh? Van a tener que conseguir camisetas para el próximo partido. Uy, no. ¿Por qué? Ay, qué... No, no, porque... Es tremendo. Robaron a los utileros después del partido. ¿Le robaron la camiseta? ¿Transpirada? ¿No? ¿Transpirada? Robaron la camiseta, perdón. La camiseta. Robaron la camioneta donde llevaron... Conocionaron las camisetas. Ah, bueno, bueno. Y Peñarón, ¿qué pasó? No pudo. Ahí, el último minuto le dio a hacer... A los 93, ¿qué era el último? A los 93. Calentura, vos. En el alargue. En el alargue, vos. No se pongan. Pero, vos, pero pará, ¿cómo se pararon atrás? Viste que tiraron la pelota y quedó solo el tipo. Yo no sé nada de fútbol, pero escucháme. Porque estábamos tirados al ataque. Poné a Líder Olivera. Poné a Atrasante. Pero, pocas cosas peor que perder en el minuto 93, ¿no? Si querés morir. El Bola Lima. Poneme a Aguirre Garay. Uh, atrasante. Poneme hombres. Poneme hombres. Bueno, Inglaterra. Manchester United te empató con el Fulham. Uno a uno con golazo de quién. De quién. Papá de Eddie. Hoy adelanté, dije que... Cavani igualó en goles a Diego Forlán en el Manchester United. Sí, pero Lucía Brocán no dijo lo mismo. No. ¿Qué dijo? ¿De qué? De Cavani. Yo qué sé. Cavani, el gol de Cavani. No lo vi. Tremendo gol. El vio adelantaba y metía medio cancho. De 40 metros. Fíjate que estaba todo el mundo como loco, pero no lo vi. De 40 metros le pegó. Y yo así, timba. Tremendo. Yo le pegaba así, pensar cuando hacía jugado. Yo le pegaba tres dedos. Sí, me los torcía todo. Ahora, Cavani, Suárez, cómo son jugadores que realmente siempre están, ¿no? Como parece que... Así es la diferencia. Y además se están pasando por un buen momento lindo para la Copa América. La Copa América viene ahora, ¿no? Sí, precioso. Claro, que vengan polenteados. Saben que habían 10.000 personas en el estadio de Old Trafford, ¿no? ¿En serio? El primer partido con gente después que empezó la pandemia. 10.000 personas. ¿Le pedían PCR? ¿Cómo era? Sí, sí. Estaban todos con PCR. Y el primer partido, además, de Cavani con público. Claro. También. El primer gol con público. El primer gol con público. Y se la tiró por arriba el arquero Ariola. Para vos, PSG. Chupen, giles. Chupá, PSG. El diario de España, AS, que es un diario deportivo, tituló Gol de Cavani y de Vaselina desde su casa. ¿Verdad? De Bagel. De manga de generado, todo gallego. No entendí. Era un gol resbaloso. De Vaselina, Gol de Cavani y de Vaselina desde su casa. ¿De Vaselina? Porque Vaselina se le dice cuando tiran así por arriba. Uno de generado, todo gallego. Escuchame, no sé. Estos han perdido los valores, los códigos, todo. ¿Cómo va a decir él? Es una forma de... No. Eso yo cuando era actor porno hice una película. No, Monti. No, pero qué es el porno, por favor. En España. Se llamaba así. No, Monti, juicio. No, Monti. No lo digas. Nos van a levantar el programa. No lo digas. No. Sí, sí. ¿Qué habrá hecho goles de Vaselina, nena? Por arriba. No los ensúden. Pimba. ¿Sabés? El golero se refala. ¿Entendés? Claro. ¿Pero por qué relacionó esto con la película? No, porque eso, ¿por qué dicen de Vaselina? ¿De vaselina? ¿De vaselina? Sí, me está hundiendo, me está hundiendo. Ahora viene la pregunta de Cuca. ¿Usted alguna vez hizo...? ¿Hizo algún gol de Vaselina? Claro. ¿Usó Vaselina? Sí, usé. Bueno. Cuando empecé de Murguista, ¿saben cómo era la pintura del Murguista? ¿Cómo era? ¿Era de Vaselina? Tierra de colores y Vaselina. Claro. Sí. ¿Y después le costaba sacarlo? Sí. ¿Le costaba sacarlo? Sí. ¿Le costaba sacarlo? No, salía más fácil. Es que el... No. No, claro, salía más fácil que el pancake de ahora. Claro. Que se te queda mucho más empercudido al cutis. Con Vaselina se saca el maquillaje también. Exacto. Y también sirve para los tatuajes, por ejemplo. También. Es nutriente, es nutriente para la piel, ¿no? Si quieren, vamos redondeando. Pero en serio, era así la pintura del Murguista. Ahora soltó unas latitas todas que vienen de no sé dónde, que no sé qué. Claro, claro. Antigas y... Están hamburguesados los murguis. Hamburguesados. La guardaba para el otro día. Gobierno enviará proyectos de ley para que feriados se celebren el día correspondiente. No cualquier día a ver que me acomodo para ver... Ayer habló el presidente, dijo que no estaba de acuerdo, que quería generar este proyecto de ley para volver atrás y que el día que se conmemora, el día que se... Y dijo que porque los feriados no son días para turismo. No son días para hacer turismo. Claro, no fueron creados para eso. Significa un momento de recordación, poner un poco de pausa en esta vida tan loca que llevamos, dijo. ¿Qué te parece? La cosa es que en su momento se hizo este decreto para justamente beneficiar al turismo y que se dieran fin de semana largos. Pero los feriados no son para hacer turismo. Son para la recordación, como un día, como el de ayer, que fue 18 de mayo, donde recordamos... ¿Qué era? El primer día que me pude parar sobre la tabla de hacer fin de semana largo en La Paloma. No, Luis, no. Bueno, pero ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? ¿El día del feriado o ponerlo o cambiarlo? Y mire, cuando es un natalicio, por ejemplo, yo estoy de acuerdo que que el mismo día, al final, pobre Artigas, que está bien cuando cumple, ¿entendés? Claro. Hay que festejarle el cumpleaños cuando es, 19 de junio. No le andés cambiando el día del cumpleaños. Como Jesús, que nació el 24 de... De diciembre y nadie se acuerda de él. De diciembre. El 25 nació en el 24. El 25, el 25. Bueno, pero yo como me gusta más la noche, ¿viste? Claro, pero uno dice Navidad, dice por el 24. ¿Qué vas a hacer Navidad y hablar del 24? Exacto. Pobre Jesús, no del 25. Sin embargo, los reyes... Ese feriado no se mueve igual. Claro. Sí, pero nadie se acuerda que cumple Jesús ahí. ¿Cómo que no? Nadie se acuerda de... Yo nunca vi a alguien cantando el que lo cumpla feliz a Jesús el 25 de diciembre. Sí, en casa de cantamos. No, bueno, pero la gente religiosa sí. Hay seis feriados que no se caen. A ver, ¿por qué el 6 de enero entonces vienen los reyes? ¿Por qué? Porque le nació Jesús, le trajeron el 26 y cumple el 6 de enero, no el 24. Ay, qué difícil. ¿Entendés lo que te digo? No, no, no. No, no, no. ¿Cuándo nació o no cuándo le...? No, 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 no. Porque vivían lejos. Seguro que cuando vivían el alta María, ¿entiendes? Ah. Le dan el alta a la madre de Jesús. ¿Fue cesárea o fue parto natural? Ay, por favor. Fue parto natural. Lindo los nenes, también. Bueno, yo estoy de acuerdo con que mantenga el feriado en su fecha. Ah, yo estoy de acuerdo. Pero que cambien, que corran los fines de semana entonces. No, vos. ¿Qué dices? ¿Sabes qué bronca eso? Cuando te toco un feriado con el 1 de mayo, el 1 de mayo, el atravesó casado. No seas malo. Un día que puedo garroñar. Claro. ¿Sabes que yo laburo a sol y sombra? No laburo acá, como ustedes dicen hablando. 1 de mayo, 1 de enero. Yo soy un laburador. Yo voy a casa y a pico y pala empiezo. Bueno. 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 Esclavando lo profundo. Bueno. Ay, la tribuna está brava hoy, ¿eh? La Amsterdam está aquí. La cazuela. Bueno, ayer hoy les comentaba que la calle Pogo y Orsi compartieron, almorzaron juntos. Hay buena onda ahí, ¿no? Mirá cómo fue. ¿Cómo fue? Luego de participar del acto de las piedras, de la congregación del 210 aniversario de la Batalla de las Piedras, que fue a hacer chiquilines, de la Batalla de las Piedras porque se tiraban piedras. No. El presidente de la calle fue a almorzar a una fonda típica de la ciudad, de las Piedras. ¿Ves qué lindo? Lo de porro se llama el lugar. Bueno. 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 Mirá vos. ¿No sabías lo de porro? Lo dijeron que había dejado. ¡Ay! Juicio, Monti. Pero escuchame, ya entras con hambre ahí a comer, ¿entendés? Eso es lo bueno. Ya entras. Pásalo dulce. Todo postre, dice que. Es un, claro, es un bufé de postre. Lo de porro. ¿No será de mujica eso? Capaz que de mujica. En vez de servilleta, dice que ponen hojillas, sacás hojillas. ¡Qué guarango! Y no vayas a pedir niños envueltos porque salís loco, salís loca. Los niños envueltos de ahí son fuertísimos. ¿Locos de la vida contigo no lo tocás? Sí. No, un saludo a los de porro, ¿eh? Vamos arriba. Seguí así nomás, seguí así nomás. Pero dice que está, se encontraron, al entrar, ¿no? En la calle, al entrar, sorpresa fue encontrarse con el intendente Orsi. Ah, no fueron juntos, se encontraron. No, es más, la calle debe haber dicho, pa, me tengo que comer esta, pa, vengo a comer tranquilo. Orsi también por adentro pensaba, pa, ¿qué comiró? Se me van a enfriar, se me van a enfriar las lentejas, tengo que atender. No, buenas, ¿cómo andas? Bien, bien, ¿quieres sentarse acá? No, bueno, todo eso, ¿viste? Y terminaron comiendo en el mismo lugar, comieron cazuela de lentejas que era el plato del día. ¡Ay, qué rico! Y se hacían chistes. ¿Quién pagó? ¿Eh? ¿Quién pagó? Bustillo. ¡Ay, no! ¿Cuánto salió? 6.000 pesos el plato de... 6.500 con la propina. Y sí, si las milanesas salían como 3.000 dólares de plato. Y dice que se hacían chistes. Dice que Cuquito le dijo, qué paradoja, Yamandú, lentejas. Justo vos y yo que andamos volando. Que no coman nada, que no coman nada, que no coman nada. Dice que se enloquece, el guapo se enloquece. Ah, ¿le hablás de porno? Bueno, trata a tu barbijo como a tu ropa interior. ¿Cómo? Son consejos útiles, nueva sección de desayunos informales. Ya, con la higiene, con la higiene. Salió muy utilísima. Trata a tu barbijo como a tu ropa interior, Mariana. La campaña de prevención en San Salvador de Jujuy, Argentina. ¿Cómo te imaginas esto? Chicos. Chicos. Las autoridades locales recomiendan no tocarlo ni acomodarlo en público. Claro. El barbijo. ¿Cómo hacés para no tocarlo? Es dificilísimo. No prestarlo ni pedirlo prestado. Bueno, claro. ¿Quién pide prestado un barbijo? Mirá, yo un día estaba en Piriápolis, en la lavería que está en la esquina, muy famosa. ¿Pedís prestado? No. Y a un borracho, le entraba un borracho para la lavería y le dijeron, no, no, tiene que usar barbijo. Y vino el borracho y le dice, ¿me prestaste el barbijo? ¿Cómo te voy a apretar el barbijo, le di? No, claro. ¿Pedís saqué el calzoncillo? Ay, Montes. No, Montes. Bueno, asegurarse de que esté justo, que quede justo y cómodo. Limpiarlo antes de la colocación. Yo tengo, el mío lo tengo desde que empezó la pandemia. Ay, no, Montes, hay que lavarlo. A ver si está en el piso y todo lo agarro. Ah, ¿qué dice, Montes? No, eso no. Lo oscurro un poco, así o así, ¿no? Ay, no. Que se le vayan las partículas y los gérmenes. Las gotículas. Así que, bueno, y usarlo del lado correcto, ¿me entendés? Eso también. No como el tuyo, lo tenés al revés. Me parece muy bien esa campaña, ¿saben? Y yo lo tomo al pie de la letra. ¿Sí? Sí, 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 lo trato, al barbijo lo trato igual que a mis calzoncillos. Ah, bien. ¿Cómo? Mucha higiene. Los cambio una vez por semana. No. No, 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 este, no me gusta que tengan agujeros los calzoncillos por si me internan, por si me internan, ¿viste? Ah, claro. Imagínate. ¿Estás preparado? Ya, me veas si tengo un accidente y estás con el calzoncillo agujereado. Ah, bueno. El único que tengo, sí, todo agujereado es el calzoncillo que juega el fútbol 5. ¿Es el de la suerte? Sí, lo tengo, tiene más agujero que tela, ¿sabés? No, mon. Pero, ¿qué pasa? Es una cábala, como dijo, es un amuleto, como dijo Cata. Porque yo sé que por cada agujero tengo un gol asegurado. Ah. Está, yo juego agujeros, un gol en contra, ¿no? Pero tengo un gol asegurado. Bueno. Falta, falta y resto, falta y resto. China lanza un rap a favor de la vacunación anti-Covid para convencer a escépticos. ¿Será? Un rap. Un rap en chino, ¿cómo será? Frente a poblaciones que aún muestran reas y demuestran reasias, para que no verá. ¿No es obligatorio en China? A la vacunación, en China todo es obligatorio. Por eso. Lo que quiere el gobierno va a hacer, no te hagas problema. Por eso. Gracias a la vacunación de COVID, las autoridades chinas lanzaron este martes un video hip hop que para promocionar, ¿no? La canción tiene un estribillo insistente que dice, guan chin, guan lan. No, dice, vacúrate rápido, se llama, es creativo. Fue subido a las redes sociales por el Ministerio de la Salud de Provincia de Sichuan. Estuvimos con los nietos. Sí, con los nietos del futuro y con Lucía. ¿Lucía habría ido ese día o no? Yo fui siempre a todas las profesiones de los nietos del futuro. Porque ella era muy tarimera, donde estaban los nietos ella iba. ¿Nietos del futuro y la furia? Era madre de la furia ella, mirá que tú quedas traidora. Hacíamos una vuelta cada uno. No, nietos del futuro también. No, no, la furia... Bueno, está bien, en realidad. A tu cumpleaños contrataste a la furia. A tu cumpleaños contrataste a la furia. Yo para mi cumpleaños quise convocar a los nietos del futuro, pero no fue. No fue, está bien. Bueno, señores y señoras, tengo el rap para el Ministerio de Salud Pública Uruguaya. ¡Ay, qué bueno! Para que lo pueda cantar incluso Salinas personalmente, yo lo puedo cantar yo. A vos activacunas, te digo, házeme caso. No te hagas el difícil y anda a ponle en el brazo. Estuvo bien, ¿no? Muy bueno. La Pfizer-Sinovac, métete la que quieras, vos date la vacuna y no seas contrera. Muy bueno. Muy directo. Y para los miedosos, acá está Montelongo, si te quedas quietito, yo voy y te la pongo. Para vacunación. Es como muy directa. Un aporte, ¿no? Está muy, muy, muy bueno. Salinas, cómalo o déjalo. Mira que tengo varios países que me lo están pidiendo.